Las lupes para mí van mancando vida Son ángeles más calumbran con sus palidos de veras Con las horas de dolor Y en que no quise la gracia Siempre se muerde el frío, bravo, ¿verdad? No diga la caja, no te negó el vigo Lucha a su vida, dulce a su querer Basta de burlo, mirarte las estrellas Y con ninguna diferencia, no te debes volver Volver Con la prensa, las señores de la tierra La tierra, la tierra Sentir que el sol me sopló la vida Que detalle un desvestado Que he perdido la mirada Durante las olvas, se busca la vida Vivir En el alma perdida Andoce el huevo La tierra, la tierra Baby girl Tenga miedo la de ril Tenga miedo la de verdad Según el paso de los pobres A tremparse contigo Tengo miedo de las noches que a la luz de mi cuerpo se encanderé en mi soñar Pero un viajero que me ocurre, cuando mi bravo le tiene a su andar Y en mi olvida, quien todavía me escuche, haya mandado mi vieja ilusión Cuando escondido una esperanza humilde, me sonará por tu amor y mi corazón Pobre, con la gente blanchita, las tienes que ir a la luz de mi corazón Sentir, que es un salto la vida, que me traes desnado, que me brilla la mirada Eran de las ondas, de gusto y de amor Y yo del alma perdida, cuando me encuentro, que lloré otra vez Y yo del alma perdida, cuando me encuentro, que lloré otra vez